Santa Eulalia, año 2011. 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 En el fondo la plaza del rey 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 ¡Gracias! 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 Ya van entrando y van a arribar ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, avui és el primer dia que he gravat de Santa Eulàlia, la festa major petita de Barcelona, que celebra el febrer, i som a l'any 2011. Ha sigut molt bonic avui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!